¡Aplausos! 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 ¡Más fuerte, Ángel! ¿La mejor noción? ¡Coñón! ¿Esto qué es? ¿Un pederino? ¡Pues, papi! ¡Pues, papi! ¡Pues, papi! ¡Pues, papi! Bueno, pues lo dicho, que yo creo que voy a dormir en la ventana plaza. ¿Ya está? ¡Aplausos! 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 Bueno, da igual. Yo voy a tirar por aquí mismo. Yo no creo que me vas a perder, ¿no? ¡Fue tantos años! ¡Va! ¡Va! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Mala, que me voy a ver otra vez! ¿Qué pasa? ¿Usted me está siguiendo? ¡Ojudo! ¡Que te voy a seguir! ¡Fijate! ¡Es que a mí no voy el mismo! ¡Estamos en Cachalá! ¿Y tú, acaso, a dónde vas? ¿A dónde voy a ir, ojudo? ¿Al mismo sitio público? ¿Y cómo sé dónde voy yo? ¡A más! ¡Porque lo pones un pelo en tu camiseta! ¡Va! ¡Pasentealo! ¡Ok! ¡Ao! ¡Van a la becky! ¡Que el señor Paz, ¿ahí? ¡Ahí me encontró! ¡Ahí, el señor Paz! ¡Adiós, eh! ¡Pasentealo! ¡Me está apagada! ¡No! ¡No, quemé! ¡No, quemé! ¡Ahí me dios! ¡Ahí me dios! ¡Ahí me dios! ¡Ahí me dios! ¡Que esto es un buen cazatara de ella! ¡No me dios! ¡Se lo llevan! que te iba a preguntar tú has terminado tu primera etapa que vas a durar un montón de etapas un trocito de queso un poquito de amor ya lo tengo después que lo que te iba a decir que ya has terminado tu primera etapa del camino que ya te he dicho yo me he tomado la cuaca son choritos son choritos me la has regalado el mundo a queso me la has regalado por las demás cartelarias tiene una y te cobaya no te he regalado tiene el favor del ayuntamiento no tiene la poca de bombita y va regalando morfina tu sabes otra cosa que me regalaron porque me sobraron la manda una salchicha buenísima de una nueva marca que se va a hacer mírame hay enérea salchicha verändert ¡Se acuerdan! ¡Ey! ¡Es que a solas! Vale, claro. Escúchame... En la otra manera, ¿qué se van a ir todos juntos a Sifra Sevilla? ¿Quién lo que se comienza? Vamos. A donde vamos a ir del ayuntamiento a Sifra Sevilla? ¿Pues donde vas, eh? ¿Al campo justo arriba? A ver si quiere salir de la calle muy chiquita. Gracias. ¡Arriba! ¡Tenemos más clubas que yo! Hay mucha gente aquí. Aquí ya. Uno nos echamos una foto con la gente. Ponerse ahí, ponerse estos guapos. Venga, ponerse, eh. Una. Un momento. Ponerse ahí, le voy a coger. Ponerse capioso que está en la boca. Ahora nos salió todo muy bien. Oye, Romasa, dime. Se va a caer enfrente, ¿cómo se llama? Bar el intermitente. ¿El intermitente? ¿Qué? Pero se pone entre bar bien o intermitente, ¿no? Sí, pero es que no abre nunca. Ahora, no se va a dar más. ¡Pasame estas copillas de Colombia! ¡Peregrinos, peregrinos, todos los días! ¡Peregrinos, peregrinos, todos los días! ¡Peregrinos, peregrinos, peregrinos, peregrinos! ¡Peregrinos, peregrinos, peregrinos, peregrinos! ¿Qué pasa? ¿Dónde va a contar tantís? ¿Dónde va a contar tantís? No, voy al ESNE, que estoy buscando un talcantone. ¿Talcantone? ¿Piensa dormir en el suelo con el tío que hace? Paso, estamos dormantos, yo paso, vamos. ¿Qué dices? ¿Qué dices de suelo? Que nos estoy buscando porque dicen que tiene una casa en el rocío. ¿Qué dices? Una casa en el rocío. Esto lo tenemos que tirar por la ruta de la plaza. ¿Vale? Vada a desvío. Escúchame. Me he visto un hombre contigo. ¿No te he llevado una ritografía? Un camarada en el camino. 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 Mira, escúchame. ¿No crees que estamos hablando un poco tarde? Sí. Podíamos dormir en el hotel Cassiano. ¿El Cassiculo? No, Cassiano. ¿Cassiculo? No, Cassiano. Me ha dicho que el hombre canta como el niño brado. ¿No? ¿O si el canta sí que va junto? ¿Tú sabes? ¿Hay sevillanas? Sevillanas sí. Pero escucha. Me dejamos tanto a los cumple. Y la sevillana la dejamos mañana. Uy, 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 uy. ¡Miria! El que es que hace, que anoche con el motor, ¿no? Sí. ¿A dónde? ¿Tienes que no está acá? Yo tengo un punto, ¿verdad? La verdad es que... Sí. ¿No era así? ¿Lo llevo un poquito derecho? No, no, no. ¡Miria! ¡Miria! Escúchame... ¿Este chico se llama? Se llama... Pepe, tal, creo, ¿no? Pepe, tal, y esta es Pepe... 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 Pepe, tal, y esta es Pepe... Pepe... Pepe, tal, Pepe. A ver. ¿Pero nos presentamos los videos o? Claro, mira. ¡Miria! que nos presenta a todos los compañeros de los establecimientos que han colaborado con nosotros, patrocinándonos. Voy a presentar a la red Deportes Curium, Deportes Matorral, Cruz Capo Barrén. Bueno, vamos a presentar a mi Tomasa, Bar el Sotano. ¡Olé! Se le ha olvidado poner el acento. Bar el Sotano, la barra de la Sotana. Bar el Mato. ¡Olé! Yo vamos a la del hotel. Estos son establecimientos que ya nos están abiertos y dirán a la del hotel, yo se iba aquí, yo se iba aquí. Es verdad, la del hotel está abierta todavía. Es que le diré al muchacho que pusiera la carne de Zacamacho porque no se entiende. Y claro, estos establecimientos antes de cerrar nos dijeron, bueno, para el día de mañana que ustedes salgáis en un cuarteto, os pagamos las camisetas. Lo único malo, que nos pagamos las camisetas acá abajo. No, se va a decir eso, que no eres un puto, vamos. Pues sí, sí, el Pérez yo le he dado eso. Y tal vez que me llamaron. Cuidado, vamos a presentar también al... Hombre, es verdad. ¿Vale? ¿Quién ha sido el domino? Haciendo el domino. Antes de empezar con los duplés... Antes de empezar con los duplés tenéis que ayudarnos, ¿vale? Tenéis que escribir la última frase del estribillo, ¿vale? Es muy fácil. Y a la hora de la verdad andando no llegamos ni a la pepina. Plim, plim. ¿Vale? ¿Había enterado? Pero estamos reprimidos. Me voy a tomar reprimidos aquí. Un, dos, tres. Y a la hora de la verdad andando no llegamos ni a la pepina. Plim, plim. ¿Qué es lo que me va a suena eso? ¿Cómo suena? ¿Vale a ustedes solo? ¿Qué es lo que me va a suena eso? Vamos, vamos. A lo más allá a mí se nos aburrió. Plim, en una lección de las redes sociales. No teníamos guitarra, guitarra buena. A nadie que nos tocara, ya son dos penas. Y solo teníamos dos palitas para tener nada. Y el anuncio dice así. Buscamos de dos palitas. Como los suyos, buscamos unas balas fuertes. Como la suya. Esto que bien lo punteo, haga trajeo, se pasa un reo. Un chico fino, que sea amigo de un zaraino. Y encontramos armario, que es buen muchacho, que es buen chiquillo. No me comado, este mojito. Y a la hora de la vez hasta luego llegamos. ¡Vamos! A la hora de la vez hasta luego llegamos. A la hora de la vez hasta luego llegamos. Y a mí se nos aburrió. ¡Vamos! Con el de otro anuncio en las redes sociales. Vamos a formar un equipo cruel y el negro. Un equipo balón humano. Eso se lleva. para echar un partidito con la cederva. Y el anuncio lo dice así. Buscamos mujeres fuertes, como nosotras, dibujando chicas valientes, como nosotras, que tengan buena derecha y la izquierda, una buena planta, que no sean lenta, toda una olla. Todo para ganarle que es necesario que tengamos mucha más olla. ¡Gracias! Ahora que me quede la doctora, voy a aprovechar a lavarme los pies. Esto se lo vi yo a la carina o coña en el año... ...de la boca grandes somos. ¡Gracias! 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 Voy a sacarte a bailar, a la reina y a la fama, voy a sacarte a bailar, pero no te desesperes, que ya voy a terminar de lavarme los pibes. ¿Qué pasa? 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 Aquí estaba, no estaba aquí a esperar. He ido a acompañarme a Manuel, he perdido a los otros. Estaba aquí, estaba aquí, tengo esperado. Siéntate, que te voy a contar una cosa. Bueno, a mí no me da, a ver, ¿me vas a contar? ¿A quién no sabe quién me he encontrado? ¿A quién? Al alcalde. No, pero al alcalde de Campillo, no. A ese que dice que está con la Ari en la casa de anillos, a ese momento. Bueno, la verdad es que no me suena ni un foquillo, ¿eh? No suena, ¿no? Oiga a la Ani, la que es comercial de las buscamos en la Coca-Cola. No van a parar a las chiquillas. Hablas de suena. La chica no completa. No, pero la verdad es que no lo suena. No sé, al igual que no caiga. Bueno, mira, daigo. Sí que me distraigo. Sí que tiene. Ya sé. Yo voy a decir otra frase porque ya sé que que sí. Como mira, que lo que estáis diciendo, ¿qué he dicho a la carne de Nerva? Un guapo chiquillo. ¿Qué? ¿Sí? 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 ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Cómo no es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pero mío! ¡Cuándolo! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! Pero escucha bien, que el muchacho estaba equipado, ¿no? ¡Pensamos un momento! ¡Papá el Sardegna! ¡Papá el Sardegna! ¡Papá! Pero me decía que el chiquillo y yo estaba... y lo veía con sus chandas de Deportecurio Un momento ¿Pero algunas veces sí ? ¿No la ha cambiado? Me pido al almeno todavía Pero escúchame, que tenemos un alcalde en apañao, ¿eh? ¿Y tú sabes donde está trabajando ahora? Y me va del delicado ¿Cómo ando trabajando de arcar de tenerme en el barrio delicado? La verdad es que no me había enterado, porque no se ha enterado el delicado. Me estaba hablando con él y me ha dicho, no lo sabía, ¿no? A mí nadie me ha enfocado. ¡Vamos! ¡Qué agujerito! ¡Dámame! ¿Qué? ¡Un chino, eh! Me va a quedar fío si voy a clases de canto con el salaino. ¡Que me voy para el ayuntamiento, ¿no? ¡No me voy para el ayuntamiento, hilo! ¿Qué? ¿Eh? ¿No me voy para el ayuntamiento, porque dicen caño y recorte? Y como usted me lo pongo, me lo pongo en el norte. A ver si me lo pongo en el norte. No me lo pongo en nada, ¿eh? La profesora, ¿usted cree que yo también vaya a enseñar a Alicia? ¿A Alicia? ¡Qué buena idea! Le voy a pedir que me das masajes antes de irme de viaje. ¿Le das más bien? Estoy diciendo que vas con ropa a poco asopiada. ¿Que yo llevo ropa a poco asopiada? ¿Que yo llevo ropa a poco asopiada? ¡Hola! ¡Que me dije a la tabarista! ¡Ahora hay que comprarla! ¡No me voy a decir que me voy a preguntar! ¿Eh? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Que tú lo vas conmigo, se vendrás sin la iglesia de Santiago de Compostela. ¿Ah? ¿Pero qué dicen? Si yo, yo lo que voy a ir a una fiesta recién. Hola, mabel. Si tú eres peregrina, ¿cómo no? Hombre, pues claro que soy peregrina. Mi gente, pero así no me la llevo en el corazón. Guapa, bonita. Guapa, dale un beso. Dale un beso. Venga. Bonita, guapa. Hola, mabel. ¿Eh? Súmame. Yo creo que me he equivocado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Pero se va a equivocar? que va a llegar en tu momento. De la madre. Entonces, te lo vas a hacer conmigo. ¿En serio? Con el cariño que tengo hoy. ¡Sí! No sale tú. ¡Buen camino! ¡Buen camino tú! Con los distes que estamos nosotros. A ti también. Pues si te parece, me encanta una coprilla, tomamos una copa de pantalilla. ¡Hombre! Venga, vamos a la dejo. Ven y pasa. Toma la dejo. ¡Mira, tira! Me he hecho tanto más de explicación. ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Date vuelta! ¡El tiene que pasar de un pronto! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! Que se vaya dedicado por el bar al tubo. ¡No es el que se puede la pandemia por ahí! Y que... y que queremos brindar para que los grupos de Nereba salgan y vengan a las dejas. Porque, bueno, pues no, un poquito no. Quisieron música los que tienen una mochila más modernos. Yo no quiero que tienen una mochila más modernas. ¿Que tienen una mochila más modernas que llevan la chiquilla? Pero aquí, ¿sabes? Quisiera que es reala que no se vea nada que es reala. Pero no es buena la chiquilla, que es… ¡Que hemos bueno! Qué bueno! Qué bueno. ¿Para ti, también? ¿Qué pasa? Que mucho han habido trabajo en esta familia, la chiquilla. ¿El tribunal ya hablado? Que va. Los que ellos han suspendido, se han suspendido. Porque los que no se vendieron mientras yo han suspendido. Gracias. ¿Para lo que se han하신? ¿Quién es delicado? No sé. ¿Quién viene a tocar a la buradaya? ¿La buradaya para todos? ¿Quién quiere tocar a Tomás de Arrejo? ¿No te importa? ¿Sabés tocar sevillana? Pues venga, a cargolís. Mira, el otro día estaba terminando mi primera etapa. Y me quedo infante de momento. Mira, niña, los colores de tu madre. ¿Qué pasa? Una sevillana, la copes, unas mujeres, jóvenes. ¿Hóvenes y la copes? Guapas, guapas y bonitas, ¿eh? Y guapas. No te olvides de jóvenes. Pues no, jóvenes. Escucha, ¿se llamaba la Tomás de Arrejo? Vamos a hacer un modosín que ya están petando. ¿Y yo también? ¿Sabés? ¿Y si llamamos al maravillito? ¿Qué? Ah, no, vaya a llamarlo. Está en Movinolantia, en Movinolantia. No creo, no creo superhéroe. Me voy a darlo un momento. No, no, vaya a llamarlo. No, vaya a llamarlo. ¿Estás muy lejos del teatro de Nerva, hijos? No. ¿Está bien, está bien? No, no, no. Bueno, me escucharon. Mira, es que nos hemos encontrado una muchacha que tiene que tocar violín. Y la Tomás y yo, la sabemos una sevillana, que sobre el grupo de la Tomás y la Río, una muchacha está joven... Guapas, guapas y bonitas. ¿Tu favorita? Pues, hijo, vente pa' acá. Te pa' acá, va a cantarla. ¿Va a cantarla? ¡Vámonos! ¿Y jóvenes? ¡Jóvenes! 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 Es que es verdad, toca muy bien chiquitos. ¿Oye Tomás, te gusta mucho más, ¿o lo sé que yo soy mi cara, eh? ¡Ah, yo sí te gusta el de las maris cuáres con la lena! ¡Porque no soy padre! ¡Jóvenes! Yo te enseño, te enseño. Mira, primero hay que estar sin gana. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!